Hola a todos y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos gustaría agradecer a HEB por hacer posible el taller de hoy titulado Aprovechando el verano al máximo. También vemos que nos acompañan algunos profesionales el día de hoy. Gracias por estar aquí. Siempre damos la bienvenida a los profesionales que trabajan con niños con vínculos militares a nuestros talleres para padres. Y creemos que encontrarán la información del día de hoy y los consejos que presentamos para que tengan en cuenta que nuestros seminarios web de apoyo para padres de familia han sido diseñados con los padres en mente. Pero antes de presentarnos, nos gustaría compartir con ustedes un poco más acerca de MSEC y nuestra misión. The Military Child Education Coalition es una organización establecida hace más de 25 años y nuestra misión es apoyar a todos los niños vinculados a la vida militar mediante la educación, la protección y la cooperación para resolver los desafíos educativos asociados a este estilo de vida único. En el año 2005, MSEC formalizó nuestro programa y la colaboración para los padres con vínculos a las Fuerzas Armadas para que aquellos puedan estar capacitados, informados y proporcionen el apoyo necesario a sus hijos durante su trayectoria escolar. Nos esforzamos en proporcionar talleres informativos e interactivos que abordan cuestiones académicas, sociales y emocionales asociados con este estilo de vida militar. Nuestra visión es que todos los niños con vínculos militares estén preparados para la universidad, el trabajo y la vida en general. Mi nombre es Yasmina Aragón, soy esposa militar con 19 años de experiencia y mamá de dos adolescentes. He sido miembro de esta organización desde el año 2016 y he tenido el privilegio de trabajar en diferentes departamentos, proyectos y equipos desde entonces. Actualmente soy miembro del equipo de MSEC en español y les doy la bienvenida desde Oklahoma. Gracias, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela River y yo actualmente vivo en la base Joint Base Force Lewis-McCourt que está en Washington. Yo soy esposa también de un militar activo, ya tenemos más o menos 15 años por acá. He estado trabajando también con MSEC desde más o menos desde el 2014. Soy mamá de tres hijas, de adolescentes y pre-adolescentes. Y definitivamente MSEC ha sido gran parte de nuestra vida en toma de decisiones educativas. Así es que muchas gracias y bienvenidos. Antes de continuar, queremos darles unos anuncios administrativos breves. Queremos pedirles y comentarles que al final de esta sesión los vamos a invitar a responder a una encuesta de satisfacción sobre esta presentación. Entonces les vamos a agradecer que nos regalen un minutito más de su tiempo porque esto nos va a ayudar a mejorar y saber qué opinan de estos talleres y sobre todo saber qué es lo que más les gustaría escuchar. También en nuestro chat les vamos a poner un documento PDF para que lo puedan bajar y tener recursos a los que pueden ir después de este seminario y saber todo lo que hablamos el día de hoy. Como ven, este taller es grabado, así es que tenga en cuenta que va a poder ver la grabación al terminar este material y pues tiene alguna alguna situación para no verlo. Después nos puede mandar un email que también vamos a dejar en el chat. Pues comenzamos ya con nuestros objetivos del día de hoy. Bueno, al final de este taller lo que queremos es que los padres y quienes nos acompañan hoy, los tutores también de los niños, logren identificar algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos como familias militares durante las transiciones. Justamente ahorita el verano es una época en que nos mudamos mucho, es la época del PCSing, ¿verdad? También queremos compartir consejos prácticos para minimizar la pérdida de aprendizaje, tanto en matemáticas como en la lectura, que se da mucho durante el verano porque son varios meses los que los niños se encuentran fuera de la escuela. También queremos explorar con ustedes oportunidades y actividades para maximizar las experiencias de este verano y tenemos unas, vamos a compartir con ustedes unos recursos y herramientas de otras asociaciones, organizaciones que ofrecen cosas excelentes para este verano. Creo que estamos teniendo un poquito de problemitas técnicos con la presentación, pero vamos bien. Si tienen algún comentario, por favor, háganoslo saber. Bien, hablemos acerca de lo que es el resbalón de verano. Durante las vacaciones pueden producirse algunas pérdidas de aprendizaje. A esto normalmente se le conoce como el resbalón del verano o el deslizamiento veraniego. Estas pérdidas de aprendizaje normalmente se ven en todas las áreas, pero sobre todo en las matemáticas y en la lectura. Un reto adicional para nuestros niños militares es que muchas familias militares se mudan durante los meses de verano, ¿verdad? Los niños con conexiones militares pueden llegar a cambiar de escuela entre seis y nueve veces antes de graduarse en la preparatoria. Los niños pueden experimentar lagunas de aprendizaje cuando empiezan en una nueva escuela. También sabemos que cada estado tiene un plan de estudios diferentes y los niños podrían desconocer algunos conceptos clave o conocimientos básicos porque aún no se les ha enseñado en la escuela anterior. Un ejemplo muy sencillo es el aprender a dar la hora. Eso es porque no hay una hora o un tiempo universal en la que los estados o los distritos escolares enseñen este concepto. Hablemos ahora de cómo podemos ayudar a nuestros niños militares a tener una transición eficaz. Tarde o temprano, la mayoría de las familias militares tendrán que mudarse. Si ustedes tienen programado mudarse durante el verano, seamos proactivos. Comuníquese con su enlace escolar, es decir, el School Liaison, y pídale que lo ayude a conectarse con el enlace escolar de la nueva escuela para poder así hacer una transferencia más sencilla y directa antes de que termine el año escolar. Si su estudiante es un estudiante excepcional, pídale también a su coordinador de EFMP que lo ponga en contacto con el EFMP de la nueva escuela. También les recomendamos que se comunique con la nueva escuela o con el nuevo distrito escolar antes de mudarse. Así usted puede preguntarles lo que necesitan de usted para que esta transición sea lo más fluida posible. Asegúrese de hacerles saber que se está mudando por órdenes militares oficiales. Y también les recomendamos que conozca la existencia de las escuelas Purple Star. Las escuelas Purple Star han demostrado su compromiso de satisfacer las necesidades de las familias con vínculos militares. Estas escuelas respaldan las necesidades educativas, sociales y emocionales únicas de los niños vinculados a las Fuerzas Armadas. Además de que nos ayuda a facilitar una transición. También es importante que conozcamos acerca de Military Interstate Compact o el Pacto Interestatal Militar. Esta es una herramienta de gran utilidad que aborda algunos de los retos de los que hemos hablado. Como la inscripción, la colocación, asistencia, la elegibilidad de nuestros estudiantes y su graduación. También les recomendamos que investigue cómo puede acceder al manual del estudiante o bien de la escuela. Para así obtener más información detallada sobre la escuela y las clases que les ofrecen. Sobre todo para aquellos estudiantes de high school, de preparatoria. Solicite una reunión en cuanto llegue a su nuevo destino. Pero también le puede preguntar a la nueva escuela si ya sabe a qué escuela sus hijos van a asistir. Les puede preguntar si tienen algunas oportunidades de enriquecimiento durante el verano. O bien una lista de lectura dirigida a sus estudiantes. También les recomendamos que sobre todo ser proactivos. Antes de que finalice el año escolar, póngase en contacto con el profesor o los profesores de su hijo. Así como mencionábamos, les puede preguntar si cuentan con recursos adicionales o sugerencias basadas en las necesidades específicas de su hijo. También les puede preguntar si la escuela ofrece un material de aprendizaje que los alumnos pueden acceder durante el verano. Ya sea que les den un folletito donde viene toda esa información. O ahora que se utiliza mucho en línea, que ellos pueden acceder donde quiera que se encuentre. Consulte también los objetivos de cada nivel escolar. Y existen muchos sitios en internet donde podemos ver esta información. Algunos de los sitios que recomendamos son Grace Schools, Be a Learning Hero, así como el recurso para padres de MSEC que compartimos con usted en este taller virtual. Khan Academy y Tutored.com ofrecen videos y contenido de nivel de cada grado. Entonces les recomendamos que les den una checadita también. Es posible que no se dé cuenta de que sus hijos han perdido conocimientos o que tienen lagunas de conocimiento hasta que ellos empiecen en la escuela o hacer exámenes. Entonces, si descubre que su hijo tiene alguna laguna de aprendizaje, póngase en contacto con el profesor o los profesores lo antes posible y pídales ayuda, así como también algunos de los recursos. También les recomendamos utilizar SchoolQuest. SchoolQuest es una herramienta en línea interactiva y especialmente diseñada para apoyar a las familias y estudiantes militares con alta movilidad. Esta herramienta ayuda a eliminar muchos de los problemas asociados con el cambio de escuela debido a una mudanza por PCS. Y también nos ayuda a ahorrar horas de investigación, ya que contiene infinidad de recursos y consejos en un solo lugar. Los invitamos a que se registre y solo le tomará alrededor de cinco minutos. Y además es completamente gratuito. Los Military Student Consultants o los consultores estudiantiles militares son parte de MSEC y ellos son profesionales que ofrecen ayuda personalizada a nivel regional para la defensa y la solución de problemas. Ayudan a los estudiantes, a los padres y profesionales con vínculos militares que atienden a las familias militares. Para ponerse en contacto con uno de nuestros consultores estudiantiles militares, los invitamos a que les envíe un correo electrónico o bien que les llame por teléfono. Aquí en el chat les vamos a dejar la información de cómo ponerse en contacto con ellos. Muy bien, pues ahora vamos a movernos. Ya ahorita Yasmina compartió un gran número de recursos que están disponibles para nosotros como familias militares. Pero ahora queremos platicar un poquito acerca de actividades que pueden hacer ustedes en casa con sus hijos que están enfocados a matemáticas. En este caso, sabemos que mucho del conocimiento que se pierde durante el verano es conocimiento matemático. Entonces, a continuación les vamos a dar solamente algunas ideas que se centran principalmente en la diversión y que son como una extensión de los conceptos matemáticos básicos aplicados a la vida cotidiana. Esto es a través del juego o de actividades divertidas. Entonces, todas estas actividades que les vamos a compartir, pues las puede aplicar dependiendo la edad de sus hijos, desde bebecitos, bueno, desde toddlers, desde chiquitos, hasta chicos de high school, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por compartirles algunas. Por ejemplo, la utilización del dinero, ¿verdad? El dinero lo utilizamos para todo. Entonces, cuando tenemos hijos mayores, podemos preguntarles y podemos incentivarlos a que calculen, hagan cálculos matemáticos, ¿verdad? Averigüen cuál es el precio más bajo cuando vamos de compras, cuando hacemos el supermercado. Los podemos incentivar a que utilicen los cupones y que se den cuenta cuánto podemos ahorrar, que vayan sumando las compras. Algunas pueden también calcular los precios de las frutas, de las verduras en relación a su peso, ¿verdad? Uno va al supermercado y dice, bueno, 3 dólares la libra. Me ha pasado que mi hija de 13 años me dice, ah, esto está muy barato, mamá, las uvas, 3 dólares. Le digo, no, hijita, hay que leer, 3 dólares la libra. Y resulta que son 3 libras. Entonces, ya son 9 dólares. Entonces, estos son momentos para poder aplicar conceptos matemáticos a la vida cotidiana. Otra cosa también, pues, estimación. Estimación es un concepto básico matemático importantísimo en calcular cuánto será el total, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, compre dos canastitas de fruta y se lleva la tercera. Al final de cuentas podemos pedir, bueno, ¿cuánto crees que estamos ahorrando? ¿Realmente si es un ahorro o no? Muchos de nosotros también hacemos compras por internet. A mí me gusta, a mí me gusta pedir mi súper por internet. Entonces, ahora que mis hijas también ya están más grandes, pues, me pueden ayudar, las puedo sentar, hacen el pedido por el teléfono, la computadora. Y podemos comparar diferentes supermercados, por ejemplo. Eso es algo que ellos podrían hacer, sus hijos, durante el verano. También es súper importante comenzar a enseñarles acerca de los presupuestos, del presupuesto familiar, presupuesto para comida, presupuesto para, a lo mejor, vacacionar o un viajecito de fin de semana, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar ir al parque y después ir a comer unos sándwiches o qué sé yo? Eso es bien importante. Los estamos poniendo a que apliquen sus conocimientos sin mucho decirles que estamos realmente queriendo que practiquen matemáticas. Muchas de las ideas que damos aquí seguramente las hacen, pero ahora queremos que quizá lo hagan más intencional. Otro concepto que es bien importante y desde tercer año hasta quinto es, a lo mejor muchos de los chicos tienen que lidiar con eso, que es el redondeo, ¿verdad? El redondeo hacia arriba, el redondeo hacia abajo. O redondeame tres dólares cuarenta centavos, ¿verdad? Oh, ok, pues te lo redondeo a tres dólares. Muchos de los chicos batallan un poquito con esos conceptos. Entonces, es muy importante reforzarlos en la vida diaria. Cuando estamos en el verano, pues hay que cocinar, ¿verdad? A lo mejor queremos hacer un piquenico, simplemente comer en la, en el jardín, en el backyard. Entonces, sabemos que la cocina, aparte de ser un laboratorio de ciencias, puede ser un laboratorio matemático. Entonces, podemos hacer muchísimas estimaciones, por ejemplo, calculando el tiempo de cocción de los alimentos en el horno, etcétera. Podemos hacer predicciones, que también es un pensamiento matemático y científico, y observar cómo los alimentos cambian, ¿verdad? Sobre todo en niños más pequeños. Secuenciación también es un concepto bien importante y básico durante los primeros años de primaria y desde el pre-K, ¿no? Secuenciar qué va primero, qué va después, qué pasa, ¿no? Todos estos son procesos científicos y matemáticos. Para niños más pequeños, desde poner la mesa, vamos a contar los platos, los cubiertos, etcétera. En preparar los, el lunch para los miembros de la familia, vamos a hacer pizza, vamos a calcular fracciones, cortar las manzanas, etcétera. Entonces, para niños más chiquitos, contar todo es bien importante, ¿verdad? Si ya sus niños saben contar muy bien, pues contemos de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco, contar piedritas, árboles, carros, etcétera. También muchos de los niños chiquitos de preescolar se memorizan los números cantados, uno, dos, tres, cuatro, igual que las letras. Sin embargo, es otro proceso que los logren identificar. Entonces, decir, a ver, ¿dónde puedes ver un cuatro? Ah, aquí está. ¿Dónde puedes ver el ocho? Aquí. Durante, a lo mejor vamos a caminar en la mañana, sacar a sus mascotas, etcétera. Otro concepto importantísimo es el concepto del tiempo. El tiempo, sobre todo para los niños chicos y sobre todo ya los niños más grandes, enseñarlos, administrar el tiempo es importantísimo. Entonces, y es estimación y es pensamiento matemático también. Bien, ¿a qué hora tenemos que salir? Ah, bueno, más bien, ¿a qué hora tenemos que llegar allá? A las cinco. Entonces, ¿a qué hora tenemos que salir? Contando tráfico, contando que te pongas listo, etcétera. También, cuando ven una serie de televisión, pues pueden calcular el tiempo en que van a tardar en ver toda la serie dependiendo cada episodio. ¿Cuánto dura el episodio? Veinticinco minutos. Ah, bueno, y son diez episodios. ¿Cuál es el total? ¿Cuántas horas nos vamos a tardar, verdad? Lo mismo para nuestros hijos que les gustan los videojuegos. Podemos hacer cálculos y estimaciones de tiempo, cuánto utilizan en jugar. Si tiene un hijo que le guste mucho leer en casa, pues también, vamos a ver cuánto, vamos a calcular cuánto vas a tardar en leer el libro que te gusta tanto este verano. Y vamos a ver en cuánto tiempo lees el primer capítulo, ¿no? Cálculos, cálculos, cálculos son bien importantes. Otras de las cosas que podemos hacer son medir el área, por ejemplo, cuando queremos hacer proyectos en casa. Esto está súper bien también para chicos más grandecitos, preadolescentes, adolescentes de preparatoria. Es más, nuestros hijos que regresan del college, ¿verdad? De los primeros años que ya se fueron y vienen a pasar el verano en nuestra casa y quieren decir, bueno, vamos a pintar tu cuarto. Ese es un proyecto que a lo mejor quieren hacer en el verano o redecorar o hacer cosas así. Entonces, podemos hacer todo el proyecto con ellos, desde vamos a estimar cuánta pintura necesitas, hay que medir el área. Ahora vamos a hacer el presupuesto, ¿ok? Hay que investigar precios, qué pintura es más cara, qué tipo de pintura es más adecuada para este cuarto. A lo mejor es algo que es afuera. Y ir a diferentes tiendas o que ellos chequen por internet si hay algunas ofertas. Entonces, dejarles a ellos que realicen proyectos con supervisión de ustedes y eso son cosas ideales para nuestros hijos más grandes. Hay otros chicos que este verano es ideal porque quieren, les gusta, son empresarios desde chiquitos. Entonces, a lo mejor quieren hacer un negocio o quieren comenzar a pedir trabajo, a cortar pastos, a hacer, este, niñero, niñeras, a pet sitting, ¿verdad? Cuidar perritos. Entonces, ayudarlos a hacer su proyecto. Ok, ¿cómo vamos a? ¿Cuánto dinero quieres ahorrar? Ah, bueno, ¿cuántos perritos necesitas caminar? ¿Cuánto vas a cobrar la hora? Que lo hagan por escrito para que tengan un plan. Hay quienes quieren empezar su negocio por internet. Ah, bueno, vamos en Etsy. ¿Cuánto te va a costar hacer, no sé, velas o jabones o cositas o brazaletes? Entonces, estos son conceptos de la vida real que necesitan tener conocimientos matemáticos. El verano también sabemos que el deporte, bueno, es ideal. Muchos de nuestros hijos les gusta y buscan hacer campamentos de verano. Entonces, bueno, desde uno practicar y tienen una meta si su hijo está en el equipo de atletismo y dice, bueno, quiero mejorar mi tiempo. Ah, bueno, pues vamos, yo te voy a practicar, vamos a calcular en cuánto tiempo puedes correr 400 metros y 800, etc. Entonces, todo esto, cálculo, porcentajes, etc., son aplicar las matemáticas. Y qué mejor que no se den cuenta que los estamos ayudando a continuar lo que aprendieron en la escuela. Otras cosas que nos gusta hacer también en el verano, pues son los juegos de mesa. Entonces, cualquier juego de mesa que incluyan matemáticas y obviamente lectura, pues son buenísimos. Desde juegos de mesa como Monopoly, cuánto cuesta y cuánto te vas a comprar esta propiedad, etc., ¿no? Otra cosa que a lo mejor hemos olvidado mucho es matemáticas mentales, pero son súper importantes, ¿verdad? Sobre todo matemáticas mentales quiere decir tratar de que los niños hagan todos sus cálculos sin ver y sin contar con los dedos o pensar, ¿no? Por ejemplo, tengo tres monedas que equivalen a 15 centavos y preguntarles, bueno, ¿qué monedas tengo? Ah, bueno, pues puedo tener 15 de un centavo o puedo tener una de 10 centavos más una de 5. Entonces, podemos sumar, restar cantidades, etc. Esto puede ser muy aplicable también cuando viajamos en el carro, largos o cortos, tener una conversación, ir platicando, vamos a estimar el costo de la gasolina, a dónde vamos, hay que comparar precios. Ya sabes que en cada gasolinería tienen diferentes precios, ¿verdad? Hacer que observen, ok, esta gasolinería, esta marca tiene 10 centavos más barato. Entonces, ellos pueden calcular. Durante esos viajes también, las temperaturas, acá donde vivimos en Washington, pues llueve, pero entre más manejas al norte o al sur, cambia muchísimo. Entonces, tener los aires calculando temperaturas, a lo mejor gráficas, etc. Desde niños también chiquitos, leer los números de las matrículas de las placas de los carros y hacerlas que las escriban, ver que los números están correctamente, etc. Entonces, aquí son muchas de esas actividades que quizá hacemos, pero no intencionalmente. Ahora queremos compartirles. Y si tienen algunas que nos puedan ustedes compartir, por favor, coméntenlo en el chat. Así podemos compartir sus ideas en otros de nuestros seminarios. Muy bien, ahora continuaremos con otras actividades. Las actividades de la lectura. El leer diariamente es una de las formas más efectivas que contribuyen al futuro éxito académico de un niño. Algunos estudios sugieren que los niños que siguen leyendo durante el verano obtienen mejores resultados cuando vuelven a la escuela en el otoño. Recuerde que la lectura en línea también cuenta, pero hay que asegurarnos que nuestros estudiantes, que nuestros pequeños, no solo estén leyendo en la red, sino que lo equilibre con libros o con otro material de lectura. Podemos enviar, le sugerimos que envíe un correo electrónico al maestro, se ponga en contacto con el maestro o los profesores para obtener una lista personalizada o recomendada de libros para leer durante el verano. Y pídale también que le haga saber cuál es el puntaje de su hijo en el exile, porque al saber nosotros cuál es la puntuación de nuestros pequeños, podemos también checar en scholastic.com y podrá encontrar selecciones de libros que están basadas en esta puntuación. Muchas escuelas pueden tener tareas o listas de lectura obligatorias durante el verano. Esto se da especialmente en algunos de los grados superiores. Entonces, le sugerimos que pregunte a la escuela de sus hijos si ellos cuentan con este tipo de listas o tareas para el verano. Si se va a mudar, asegúrese de comprobar los requisitos en la nueva escuela. También es importante que hagamos de la lectura una rutina diaria, pero no convertirla en una tarea para nuestros pequeños. Hay que poner énfasis en la diversión y en el tiempo que pasamos juntos. Sobre todo, tenga en cuenta los intereses de su hijo. Es importante que prediquemos con el ejemplo. Recuerde que los niños imitan lo que ellos ven, imitan nuestro comportamiento. Entonces, también es importante que nosotros, que nos vean leer, que nos vean, ya sea no nada más leer un libro, pero igual leer el periódico, leer algún manual, alguna receta. Los invitamos a que visiten la biblioteca semanalmente y así busquen libros que estén relacionados con los intereses de su hijo. El programa de la lectura del MWR, del DOD, para el 2024 es leer, renovar y repetir. Es un programa para todas las edades y se puede inscribir en la biblioteca de la instalación. Yo estoy viendo últimamente aquí en la base, aquí en Oklahoma, estoy viendo el MWR. Está haciendo muchos anuncios acerca del programa de lectura para el verano y realmente, o sea, tienen para todas las edades, desde niños de preescolar hasta para adultos. Entonces, los invito a que chequen con su MWR en la base donde se encuentra. Escuchar audiolibros también ayuda a desarrollar habilidades auditivas y de memoria. También podemos buscar en el sistema de bibliotecas de MWR opciones de libros electrónicos y audiolibros. Estos formatos pueden ser una novedad para nuestros hijos y también una forma de leer en familia durante viajes en carretera. También podemos hacer un registro de lectura que sirva como motivación. A los niños les emociona establecer un objetivo y determinar qué vamos a hacer si alcanzamos ese objetivo. Puede ser algo muy sencillo desde ir al parque hasta comprar una nieve. Ustedes se fijan en ese objetivo y los niños se van a motivar en poder terminarlo. Otra idea sería el empezar el verano con adaptaciones cinematográficas de libros infantiles populares. A mí se me viene mucho a la mente el de la telaraña de Charlotte. Buenísimo el libro y la película también muy muy bonita. Ustedes pueden decidir si quieren leer el libro primero o ver la película primero. Y después leer el libro o después ver la película. Y es una forma en que se puede interactuar y ver cuáles son las, hablar acerca del libro, qué se omitió, qué les faltó poner en la película o algo que vieron en la película que no estaba en el libro. Entonces se crea también esa relación de comunicación con nuestros hijos. También podemos hacer, darle vida a los libros representando escenas de nuestros cuentos favoritos o de los cuentos favoritos de nuestros hijos. Y hacer una obra de teatro. El interpretar los personajes, leerlo en voz alta, hacer gestos, cambiar las voces, lo hace a los niños que se diviertan más y se entusiasman por una historia. Y eso los ayuda también a que vayan diciendo, ok, ahora podemos hacer este. O qué tal que si después de que terminemos de hacer este libro, hacemos este otro. Entonces ellos también de esta manera se imaginan en el papel de sus personajes favoritos. Entonces establecen una relación con estos personajes más profunda y empiezan a comprender, a comprender la historia de una manera diferente. También nos gustaría recomendarles que utilicen el programa de Blue Star Families. Ellos cuentan con un programa que se llama Start por sus siglas en inglés. Que es Serving, Thriving and Reading Together. Este es un programa de club de lectura familiar en comunidades de todo el país. Para encontrar un club de lectura de Blue Stars que esté cerca a usted, lo invitamos a que visite la página web de Blue Star. Aquí en los comentarios, en el chat, le dejamos el enlace de Blue Star. Otras actividades de lectura sería el ser innovador, ser creativo, fomentar la lectura siempre que podemos. Muchas veces la lectura creemos que se limita nada más a leer un libro. Pero no hay que limitarnos. Podemos hacer que los niños lean los menús, lean instrucciones de un juego o cómo pueden armar un juguete. Cuando cocinamos, pídales a sus niños que vayan leyendo la receta, que les lean la receta a ustedes. O bien podemos hacer la lista del supermercado, que ellos nos ayuden a hacer la lista. Y si van con nosotros a la tienda, que vayan leyendo los artículos de la lista para ir poniendo los artículos en el carrito. Si tienen pensado viajar durante el verano, hay muchas formas en que nuestros pequeños pueden continuar con la lectura. Por ejemplo, si ya sabemos a dónde vamos, pueden leer acerca del lugar que van a visitar, qué cosas pueden visitar, qué actividades pueden hacer mientras estén visitando. Puede ser, puede ser que vayan a la playa, puede ser que vayan a visitar a los abuelitos, pero igual, igual pueden aprender más sobre esa ciudad, sobre ese estado. O simplemente leer las cosas, leer y hacer la lista de las cosas que pueden llevar o que tienen que llevar para este viaje. También otra cosa es que podemos imprimir las instrucciones de cómo llegar, si vamos manejando, de cómo llegar a ese lugar. Esto también les ayuda a ellos a saber en dónde están, cuánto tiempo queda de viaje. Y también están incluyendo un poco de matemáticas, al igual que la lectura. Leer folletos, los mapas, anuncios informativos. Eso también es otra forma en que podemos continuar con la lectura, que puedan seguir perfeccionando lo que ya saben. También Pinterest cuenta con infinidad de ideas de juegos como el de las matrículas que mencionaba Mariela hace un rato. También le podemos incorporar, por ejemplo, la geografía. Si vamos manejando y vemos un carro con placas de Arizona, entonces les damos un mapa a nuestros hijos y ellos pueden ir poniendo ya sea que pongan una calcamonía o que coloreen el mapa. Hay infinidad de maneras en que podemos incorporar esto a la continua educación de nuestros hijos durante el verano. Leer libros sobre el estado o los estados por los que vamos viajando o por los que vamos a pasar también es otra forma divertida. A lo mejor si no tenemos pensado salir de vacaciones fuera del estado o fuera de nuestra ciudad, a leer libros o revistas de otro estado es otra forma de viajar. Viajar con nuestra mente, visitar otros lugares, visitar otras culturas y podemos seguir aprendiendo. Entonces, estamos visitando lugares mientras leemos libros. A los niños también les gusta mucho compartir, les gusta compartir de todo, ¿no? Otra manera que puede ser divertida para ellos de compartir es hacer reseñas de lo que están leyendo. Les podemos ayudar, por ejemplo, a que escriban una reseña de un libro que terminaron, ya sea en Amazon o en Goodreads, que ellos escriban una reseña de lo que pensaron de ese libro. O bien, otra forma es que hagamos un club de lectura familiar en el que compartimos estas reseñas. Lo podemos hacer, gracias a Dios, vivimos en un mundo donde la tecnología está tan avanzada que podemos hacer un club familiar, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hay tantas plataformas sociales que podemos utilizar que nos hagan sentir seguros con nuestros hijos, pero al mismo tiempo conectados. Esto también se puede utilizar, por ejemplo, en caso de que alguno de los padres se encuentre de viaje, se encuentre fuera, que fuera por trabajo, por el desplazamiento. Ayuda a que se conecten con ellos. Esto ayuda mucho a los niños adolescentes, sobre todo, de no perder esa conexión con alguno de los padres que se encuentre ausente. Pero también es importante que no nada más les demos artículos a nuestros hijos o les demos estas ideas para que lean. También es importante que nosotros leamos con nuestros hijos. El leerles a ellos también ayuda mucho en esa comunicación. Además de que, por ejemplo, como mencionábamos antes, si les pedimos a los profesores que nos den la puntuación Lexil para nuestros hijos, podemos buscar una que sea un poco arriba de la puntuación de nuestros hijos. Y eso les va a ayudar a ellos con tramas diferentes, tramas a lo mejor un poco más avanzadas. El vocabulario les va a ayudar a incrementar su vocabulario, la estructura de frases, el desarrollo de personajes más avanzados. Y de esta manera nosotros seguimos leyendo con ellos, no nada más cuando ellos no pueden leer. A continuación, queremos presentarles un video de Common Sense Media. Este video se encuentra en inglés, pero si me dan un par de minutitos, podremos, se les pondremos los subtítulos en español. De igual manera les vamos a dejar el link también de este video para que puedan accesar después desde su computadora. Y recuerde que puede siempre aplicar la traducción simultánea de YouTube en español. First, keep kids reading. Make summer reading fun by encouraging kids to read graphic novels, mysteries, or fan fiction. The bottom line is, anything that captures their interest is beneficial. Second, make lasting memories. One, two, three. Encourage your kids to use digital tools to collect videos, photos, stories, and more in electronic journals that tell the stories of their summer. This keeps kids' minds active and engaged. And third, try tech. Kids will obviously want to spend some time in front of a screen this summer. The good news is, there are a ton of apps, games, and websites that offer lots of unique learning opportunities for kids, from how to code to learning a new language. To find great books, apps, websites, and games to help your kids stay entertained and engaged over the summer, check out our top picks at commonsense.org. Muy bien, pues ya les dejamos el enlace de ese video por si lo quieren volver a ver. De igual manera, aquí les vamos a compartir rápidamente unas actividades que son perfectas para pasar tiempo juntos en familia, incluso si se mudan durante las vacaciones de verano. De hecho, muchos de nosotros nos hemos mudado en vacaciones de verano y hemos hecho de la mudanza un viaje, un road trip, ¿qué le dicen aquí en inglés? Un viaje en carretera divertido. Entonces, aquí les vamos a dejar cosas que pensamos que son muy aplicables para las familias militares. Si se va de viaje, queremos invitarlos a que visiten los museos de Blue Star. Son entradas gratuitas para las familias del servicio militar activas y también incluye la Guardia Nacional y la Reserva. Y el programa ya está disponible y les vamos a dejar aquí el enlace y está muy bien hecho. Pueden encontrar el mapita y dónde están los museos. Este programa incluye más de 2,000 museos en todo Estados Unidos con zoológicos, centros de naturaleza y museos infantiles. Entonces, esto es muy bueno para poder disfrutar museos sin tener que pagar grandes cantidades. También Blue Star ofrece un programa que se llama Blue Star Outdoors y es una herramienta de búsqueda de parques también. Incluye búsqueda de programas, eventos especiales y algunas actividades con algunas organizaciones participantes. Y esto también puede ser incluido durante sus viajes o en la localidad en donde se encuentre. Hacen muchas cosas como actividades de, no sé, lotería, bingo, búsquedas del tesoro, etc. Aquí también les dejamos en el chat donde lo pueden encontrar. Otro recurso que les queremos compartir es America the Beautiful. Es un pase anual militar. Es buenísimo. Es gratuito para los militares de servicio activo también y también las familias, o sea, los dependientes. Incluye la Marina, la Fuerza Aérea, etc. Todos, la Reserva, la Guardia Nacional. Entonces, solamente les piden que se registren en línea y mandar sus requisitos de identificación o que se identifiquen como militares. La verdad es que el pase anual es fantástico y es gratuito y hay muchísimos parques que puede visitar. La entrada también es gratuita para las familias Gold Star y para los veteranos. Entonces, nada más cheque ahí. Otra de las cosas que también encontramos y está interesante es que si a los niños les gusta y a ustedes jugar boliche, pues también hay boliche o bolos. Muchas de las personas dicen bolos para jugar de manera gratuita. Entonces, esto lo pueden encontrar en la página kidsbowlfree.com. También está la lista de los centros de boliche que ofrecen descuentos a los militares. Y ponemos aquí el enlace para que lo vea. Entonces, nada más ahí asegúrese qué es lo que incluye. Algunos incluyen la renta de los zapatos, otros no. Otros ofrecen como que horarios limitados de tal a tal hora. Es gratuito para las familias militares. Entonces, está muy divertido. Si ustedes conocen otros lugares que les hayan ofrecido descuentos durante el verano, por favor, compártanolos aquí en el chat. Nos gustaría saber y así podemos enriquecer estas presentaciones. Muy bien. Algo que también les queremos compartir. Y muchos de nosotros, aunque trabajamos en EMSEC, conocemos de algunos, pero después nos vamos enterando de otros o surgen nuevos, nuevas organizaciones que los ofrecen. Son los super campamentos de verano que son exclusivamente para los niños vinculados a las Fuerzas Armadas, desde niños, adolescentes, y son buenísimos porque son dirigidos a las necesidades de nuestros hijos, que ya sabemos que son muy únicos y que tienen retos un poco diferentes por ser niños movibles. Tenemos, por ejemplo, el Operation Purple Camp. Es Operación Campamento Púrpura y es organizado por la Asociación Nacional de Familias Militares, The National Military Family Association. Aquí sí se tiene que aplicar. Entonces, necesitamos que chequen en la página las fechas límite para poder aplicar esos campamentos. Los hacen en diferentes estados y son campamentos para fomentar las relaciones comunitarias, la resiliencia y, bueno, el requisito, pues, es que se inscriba al que esté más cerca de su domicilio. Muchos de estos campamentos, pues, se cierran inscripciones en febrero o marzo. Y este campamento, por ejemplo, sí le da prioridad a los hijos de militares que han sufrido alguna lesión o que están enfermos o que estos chicos también sean los cuidadores. Entonces, de verdad que ofrecen una gran cantidad de actividades como excursión, ya saben, senderismo, artesanía, canoas, ya saben, navegar en canoas, tiro al arco. Son experiencias semanales. Entonces, está buenísimo. Y los consejeros que tienen son especializados para nuestros niños militares. Aquí les dejamos también el enlace. Hay otro campamento que es el Campamento de Aventura para Adolescentes organizado por la Universidad de Purdue y es financiado por el Departamento de Defensa y del Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura de los Estados Unidos. Es para niños de 13 a 18 años, para los hijos de militares activos, guardia, reserva, retirados, etcétera. Entonces, estos buenísimos son de muy bajo costo o muchas veces sin costo alguno. También están distribuidos por todo el país y se desarrolla, es enfocado más bien a desarrollar las habilidades de liderazgo, la autoconfianza, la autoestima y el trabajo en equipo. También les dejamos aquí el enlace. Así es que visiten todo esto y si algunas de esas fechas ya pasaron para aplicar, pues guárdenlo para que estemos listos para el siguiente año y poderlos llevar. Muy bien. También tenemos Operación Campamento. Esta se ofrece a través del YMCA y de las Fuerzas Armadas y aquí puede consultar también a su delegación local y les dejamos un enlace del YMCA Operation Camp. Otro campamento buenísimo también es el Camp Corral o Campamento Corral. Ellos aquí son buenísimos y tienen el compromiso o su misión más bien es transformar la vida de los hijos, pues de los héroes militares. Sobre todo les dan prioridad a aquellos que han sufrido lesiones o que fueron heridos en la defensa del país. Y bueno, proporcionan esos campamentos gratuitos y aquí el campamento registra que el 70% de los papás que han metido a sus hijos al campamento han observado, han observado cómo mejoró la salud mental de sus hijos después de este campamento. Entonces son buenísimos y también hay en diferentes partes del país y aquí está el enlace. Otro campamento también es el Campamento 4H para niños militares. Les dejamos aquí el enlace y aquí ellos también reconocen el estilo de vida único que tenemos. Entonces ofrecen programas muy específicos y dirigidos a las necesidades de nuestros hijos. Llenos de talleres, actividades, cosas afuera. La verdad, súper bien hecho. En general, 4H es una gran organización y nos da gusto que tengan campamentos para nuestros hijos en específico. Ahora les queremos pues nada más dejar unos puntos clave de todo lo que hemos hablado un poquito. Puntos que queremos que tomen en cuenta durante este verano, ¿no? Número uno, si usted está preocupado por cómo van sus hijos en matemáticas o en lectura y sabemos que el mudarnos tanto, una de las posibles consecuencias en el aprendizaje de nuestros hijos es las lagunas que se pueden crear o las brechas de aprendizaje porque nos mudamos de un estado a otro y a lo mejor no es el mismo currículum o llegamos a medio año. Entonces nuestros hijos pueden ir acumulando algunas lagunas o brechas en el conocimiento y tener deficiencias. Entonces, si usted se da cuenta y le preocupa eso, sobre todo en matemáticas y en lectura, número uno, póngase siempre en contacto con el maestro y pregunte cómo pueden ayudarle, de qué manera, cuáles recursos pueden ustedes utilizar con ellos durante el verano. Es muy importante siempre conversar con nuestros hijos. El verano es ideal para que podamos fomentar el poder pensar en voz alta. Muchos de nosotros no sabemos que la lectura en voz alta, el pensar en voz alta, ayuda a mejorar el razonamiento. Entonces, cuando vamos en los viajes de los carros, aproveche para tener esas conversaciones y tener pensamiento lógico. Otra cosa que queremos invitarlos a que reflexionen es que también, pues más bien que los invitamos a que deje que los niños durante este verano, pues guíen un poquito lo que quieran hacer. Hay que respetar sus intereses, su capacidad de atención. Muchas de las cosas que a lo mejor a nosotros nos gustaría que ellos hicieran, ellos no están interesados o prefieren hacer otras cosas. Entonces, hay que escucharlos para fomentarles y ofrecerles opciones. Es muy importante que deje tiempo, que los niños jueguen de manera no estructurada. Todas estas actividades, a lo mejor que hemos mencionado, muchas de ellas se pueden hacer a través del juego estructurado, pero es muy importante que los niños tengan juego libre y mucho descanso. Los niños más pequeños especialmente necesitan ese tiempo porque les da la libertad de explorar, de crear, de fomentar las relaciones sociales con los amiguitos, con los hermanos, resolución de conflicto. Evidentemente, esto fomenta el desarrollo cognitivo, ¿verdad? A la vez que impulsa ese desarrollo físico y emocional. Entonces, el juego libre favorece siempre la imaginación, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Recuerde que ese juego libre no implica 100% juego libre en las pantallas. Juego libre, tratar de hacer, mantener un balance, ¿verdad? No decimos que no a los videojuegos o pantallas, pero que sea un balance en el que haya mucho más juego afuera, más exploración que en pantallas. Ok, y bien, para cerrar nuestro taller del día de hoy, recuerde planificar con anticipación, especialmente si se va a mudar. Las familias militares, como lo hemos hablado, se enfrentan a diversos retos durante las transiciones, pero podemos minimizar la pérdida de aprendizaje en matemáticas y lectura con algunos de los consejos prácticos que discutimos el día de hoy en este taller virtual. Pero sobre todo, concéntrese en crear recuerdos, el juego no estructurado y la diversión. Nos gustaría darles las gracias por su participación en este taller virtual. Los invitamos a participar en nuestra encuesta. Puede hacerlo haciendo clic en el enlace que aparece en el recuadro de su pantalla. Solo les llevará unos 3, 4 minutos y apreciamos mucho sus comentarios. También tenemos un código QR que ve aquí en la diapositiva en la pantalla. Puede escanearlo para conectarse rápidamente a nuestra encuesta. Una vez esté en la encuesta, haga clic en el webinar survey y escribe el número del taller virtual 0224HB y asegúrese de presionar enviar al final de la encuesta. Si no puede completarla en este momento, después de este taller, nosotros se las vamos a enviar por correo electrónico. Utilizamos esta herramienta para realizar mejoras continuas en nuestros talleres, añadir nuevos temas de interés y también proporcionar información a nuestros patrocinadores. Por favor, le agradecemos que se tome los 2 o 3 minutos necesarios para completar la encuesta. Antes de despedirnos, nos gustaría compartir con ustedes algunos de los increíbles recursos que MSEC pone a disposición de nuestros asistentes. Las grabaciones. Si usted se perdió alguno de nuestros talleres o si desea compartir esta sesión, las grabaciones las puede encontrar en nuestro sitio de internet. Aquí les dejamos el enlace en el chat. También puede encontrar las grabaciones de nuestros talleres anteriores en nuestro canal de YouTube. Los enlaces, ambos se los dejamos aquí en el chat. Los invitamos también. Ah, ya nos mandamos. Estábamos poniendo los enlaces del chat. Pero muy bien. Les queremos platicar rápidamente de esta súper herramienta que tenemos en MSEC. Creo que todas las familias militares la deben de tener. Se llama School Quest. Es una página interactiva en la que está diseñada para apoyarnos a nosotras las familias y a nuestros estudiantes. Cuenta con grandes recursos y consejos para que nuestros hijos mapen sus avances escolares, su ruta escolar para que se gradúen de la preparatoria del high school de manera exitosa y sepan qué quieren hacer. La verdad, tienen que registrarse. Es School Quest, MilitaryChild.org. Lo vamos a tener aquí en el chat. También queremos platicarles de nuestra herramienta fantástica de MSEC. Son nuestros consejeros o consultores estudiantiles militares. Son dos personas que tenemos trabajando en MSEC. Lo que ellos hacen es recibir llamadas, e-mails. Si ustedes tienen algunas dudas sobre, oh, me mudo a Alaska, no sé qué hacer, quién es el school día, son, cómo tengo, quiero saber más de cómo puedo transferir ciertas clases. Entonces, ellos inmediatamente le responden, le llaman y le ayudan a seguir el caso y conectarlo con las personas o los recursos ideales. Ellos hablan inglés, pero nosotros probemos ese servicio de traducción si ustedes no se sienten cómodas o cómodos hablando en inglés. Entonces, finalmente, bueno, hay otra herramienta que queremos compartir con ustedes que se llama el Wellbeing Toolkit. Es una herramienta que engloba el bienestar, sobre todo el bienestar emocional y mental de nuestros hijos. Y este es desarrollado para padres, profesionales, escolares y también sobre la salud mental, ¿verdad? Esta herramienta está llena de recursos sobre todos los aspectos del bienestar de nuestros hijos. Y nos encantaría que los explorara. Si tiene algunas dudas sobre cómo poder ayudar a sus hijos, pues cheque este recurso. También MSEC se complace en anunciar que la inscripción para nuestra cumbre global de capacitación, Ah, ¿saben qué? Los, este, nuestros, nuestras cumbres de MSEC 360, antes de, antes de nuestra cumbre global. Los, los MSEC 360 ofrecen oportunidades de colaboración interseccional, intercambio de ideas y desarrollo de programas. Para más información, los invitamos a que utilice el código de QR que aparece en su pantalla y simplemente sigue el enlace para aprender un poco más acerca de nuestras, de nuestros 300, de nuestras cumbres de 360. Ahora sí, nuestras MSEC Global Training Summit. MSEC se complace en anunciar que la inscripción para nuestra cumbre global de capacitación este verano en Washington, D.C., del 29 al 31 de julio del año, desde el presente año, ya se encuentra abierta. La GTS es una oportunidad de desarrollo profesional de primer nivel para todos aquellos que atienden y apoyan las necesidades educativas de los niños vinculados a las Fuerzas Armadas y los veteranos. Para inscribirse, simplemente haga clic en el enlace que aparece en su pantalla, en su cuadro de chat. Si necesitan, si ustedes les está interesado en obtener un certificado, por favor, complete la encuesta en línea. Les dejamos las instrucciones de cómo completarlo aquí en su cuadro de chat para recibir un certificado de aprovechamiento de MSEC. Muy bien, finalmente les queremos compartir e invitar que se conecten con nosotros a nuestro próximo taller el jueves 27 de junio. Está titulado Ayudando a nuestros hijos militares a tener éxito tras terminar su educación media superior. Al terminar la prepa, hacia dónde van, cómo los podemos ayudar a tener éxito en cualquier decisión que tenga. Y les dejamos el enlace para que se registren a nuestro próximo webinar. Y finalmente, queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado y sobre todo a HEB por haber hecho posible este taller virtual. Y nos gustaría darles a ustedes las gracias por tomarse el tiempo de estar aquí apoyando a nuestras familias, a nuestros hijos. Y muchas gracias, compartan. Si no pueden ver este video en vivo, lo pueden ver en YouTube. Así es que ayúdenos a compartir para que les llegue a más familias hispanohablantes. Muchísimas gracias y hasta pronto.